No te quiero nada eso ni contigo la medida y sin amor No lo puedo nada eso ni contigo la medida esto ni contigo la vez mi la cuesta va a ir a su vez me huyendo desde una vez Mi la cuesta va a la uva vez en mi cuarto almiré Eh 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 decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!